El importador, el proveedor, terminó con todos los trámites locales, ¿bien? El otro importero, que es de los más utilizados en la actualidad, que también le conviene al importador y al exportador, es el sí, porque el exportador, el proveedor, se va a encargar de preparar las mercancías, realizar los trámites de exportación, se va a encargar de llevarlo al puerto, de contratar el transporte internacional, es decir, a la línea carriera o a la agencia de cargas que van a tratar las mercancías, el proveedor lo contrata y encima le va a asegurar la carga. Ellos también se van a encargar de contratar a la compañía de seguro para que tus mercancías viajen a seguridad. Ellos se van a encargar de recopilar y de que se emita la documentación hasta ese momento, pero se transfiere el riesgo de lo que suceda con esas mercancías cuando las mercancías se suben al medio del tránsito, se suben al par. De lo que pasa con los productos en adelante, es responsabilidad del importador. Profe, pero si usted acaba de decir que el proveedor, en este caso, contrata a la compañía de seguro, sí, pero el que es beneficiario de esa póliza, es el importador. Si algo le pasa a la mercancía durante el trayecto marítimo desde China hasta que llegue al callado, el que va a tener que hacer el reclamo con la compañía de seguro es el importador, porque los riesgos ya se transfirieron cuando lo subieron al medio del transporte municipal, es decir, al barco. Profe, si algo le pasa a mi mercadería en el trayecto del local de mi proveedor hasta el puerto de China, el responsable, el proveedor. Profe, si algo le pasa a mi mercadería dentro del puerto, desde antes de que suba mi contenedor o mi mercadería al barco, responsabilidad del proveedor. No del importador, del importador recién, cuando esté dentro del barco. ¿Listo? Esos son tres de los incoterms más utilizados en la actualidad en el Congreso Exterior, todas las negociaciones de compra-venta internacional. Ahora, el segundo portal que nosotros vamos a ver es un correo ya conocido por el mundo, llamado Alibaba, un portal digital que es más difícil, más grande por el mundial, que te ofrece una serie de herramientas adicionales que le dan un valor agregado a la diferencia de cualquier otro portal. ¿Recuerdan que nosotros vimos en la página de YouTube? ¿Sí, no? ¿Qué vimos ahí que te ofrecen distintos tipos de productos? ¿Y recuerdan la información que les salió cuando colocaban el contacto del proveedor? Un correo corporativo o un correo cualquiera. Un correo cualquiera. ¿Y el teléfono era un teléfono de empresa o era un teléfono particular? Para ti te da en su gran mayoría, ¿no? Casi nunca te pones un correo para que no puedas acceder a el domicilio. Bien. ¿Qué sucede? Alibaba ofrece otro tipo de filtros. ¿Para qué? Para que los riesgos de tu operación se entiendan, sean los más mínimos. ¿Qué vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en Alibaba? Proveedores de obra, lo cual suplante. ¿Qué quiere decir esto? El proveedor que publicite en Alibaba va a pagar una membresía aproximada de 3.000 dólares anuales. ¿Para qué? Para que Alibaba envíe inspectores a sus compañías y verifiquen que estamos haciendo empresas fantásticas. ¿Qué les parece? ¿Te da más seguridad o no a ti como comprador? ¿Tú le darías 100 dólares a una persona que no conoce eso? ¿Alguno de ustedes? ¿Tú le darías 100 dólares a tu propia vida? ¿Me vuelvo tu mejor amigo? ¿Nada? ¿Y con eso? Mi amistad no tiene valor para ustedes. ¿No? ¿Qué malo? Pero lo mismo sucede en el comercio exterior. Tú le estás dando dinero a una empresa que va a ser proveedora de bienes de tu compañía sin siquiera conocerte. ¿Cómo se hacen los negocios tradicionalmente? Vas al local de tu proveedor. Tienes un costo por trasladarte hasta el local de tu proveedor, pero ya tiene la certeza de dónde se encuentra su ventana. ¿Qué sucede con el comercio exterior? ¿Tú crees que todas las compañías compran del extranjero? ¿Ya están necesariamente aquí, en Estados Unidos, a India, a Taiwán, a Brasil, o a los distintos países donde nosotros compramos cosas? No. Existen métodos de evaluación y de evaluación de proveedores. Nosotros en Alibaba y en Airpress los tenemos facilitos, masticadita la información, sin ningún costo adicional. Pero si tú quieres evaluar un proveedor que no se encuentra en ninguna de estas plataformas, puedes pagar un informe de análisis de riesgo en una cámara de comercio. Por ejemplo, si tú quieres saber los datos o la evaluación financiera, industrial, que tiene una compañía hindú, por ejemplo, a nivel mundial, puedes acercarte a una cámara de comercio, el costo de este tipo de informes es de 600 a 700 soles por proveedor. Y se demoran, en promedio, 10 días hábiles para que usted no sea la información que en este portal tiene gratis. Midega, evalúa el costo de beneficio. Si tiene gratis, vas a hacer ese informe. Si es buscar un proveedor de fuera, vas a pagar con ese informe y se van a durar 10 días hábiles. Entonces, ¿sabes, no? La diferencia entre días hábiles y calentarios. No contemplan sábados unidos y veía de abos. Bien. Listo. Luego tenemos el regazo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras compras internacionales van a estar soportadas. ¿Por qué? Por el portal de Alibaba. Si es que tenemos cualquier tipo de inconveniente sobre nuestras compras, el portal, hasta el límite que el proveedor permita o acceda, se pueda restringir, te va a devolver en su integridad. Cuando tú abras un proceso de disculpa de la cama, el verbo él se encargará de volar de algún problema. ¿Te da más vida? ¿Te da más seguridad o no? Entonces, ¿sabes? Mira, tengo el supplier y ahí se trae a su nombre que es el aseguramiento de la transacción. Y por último, tenemos el ascenso supplier. Están los proveedores que tienen certificaciones. Por ejemplo, tenemos certificaciones ISO, ISO 31, 14000, tenemos el 8, tenemos en comercio exteriores el BAS, Business Alliance y Community Commerce, por ejemplo, como certificación, que te confirma que tú has cumplido con procedimientos estancarizados con el cual estás teniendo el haber de uso, la infestación de tu mercadería con drogas. Tenemos también la certificación OEA o EF. Vamos a poder encontrar, si es que el proveedor tiene alguna certificación internacional, vamos a poder encontrar en el perfil del proveedor. Y es más, si es que al producto le han hecho algún tipo de análisis o ensayo, vamos a poder contar con ese resultado en el portal de manera gratuita. No nos van a cobrar una adicional por eso. Y aún así, ¿te va a dar más respaldo o no? Sí, vas a tener más seguridad. Y cuando tú tengas productos que cumplen con estándares internacionales, de manera inmediata el valor de tu producto se incrementa. Porque es de una mejor calidad. Supongamos, tenemos dos Toyota y Aries. ¿Cuándo son dos Toyota y Aries? Uno que va para el mercado latinoamericano y otro que va para el mercado europeo. Imagínate que choque en todos estos autos a 90 kilómetros por hora. ¿Quién de los conductores de cada uno de estos vehículos crees que tenga mayores posibilidades de salir vivo de ese choque? ¿Cuál? El europeo. ¿Por qué? Por la calidad. Por los estándares de calidad que se manejan en esta parte del mundo. Si tú traes aquí un auto europeo y un auto que va dirigido para el mercado latinoamericano, el auto que va para el mercado europeo cumple con mayores estándares de seguridad. Hace unos años, no recuerdo bien la marca de la empresa, pero hubo un vehículo que el propietario no lo tenía ni un mes. Y en la Javier Prado el auto se le voltea. Porque lo cerraron, iba a chocar, hizo una mala maniobra y el auxiliar cae de cabeza de la zanja. Si me equivoco de la bolsa, no recuerdo bien la marca de la marca. Cae de cabeza de la zanja la noticia del día en todos los noticieros y el chofer vivo. ¿Qué creen que pasó? La bolsa de aire. No, aparte de la bolsa de aire, ¿no? ¿Por qué? Le hizo una muy buena publicidad a la marca. El respaldo de seguridad con la vía. ¿Tú te imaginas salir vivo de una caída de esa magnitud? ¿Qué fue lo que hizo la marca de autos? Le dio otro momento. Le reemplazó el auto que acababa de chocar. Toma, te regalo uno. Esos son los estándares de calidad. Ahora, tú traes un producto con un estándar de calidad internacional. ¿Tú crees que no lo vas a poder vender un poco más caro? Ya tienes un respaldo. A ti esto sí le beneficia. ¿No? Vamos a hacer ahora a la inversa de lo que se hizo en el primer momento. Vamos a ver directamente cómo se aplican estas cosas en el portal de Ani va abajo. Y posterior a ello, como parte de lo que en Isilipo buscamos, le vamos a explicar cuál es todo el transformo legal a gubernero que tiene una cómoda por internet de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al portal de Ani va abajo. En el portal de Ani va abajo, a diferencia del de AliExpress, vamos a ver que está en inglés. Podemos encontrar también Ani va abajo en español, pero vamos a encontrar también que nos muestra menos opciones. Ani va abajo en español, aquí está, Ani va abajo en español, Ani va abajo en inglés. Si yo, por ejemplo, quiero contactar a una compañía inspectora, aquí la puedo contactar. Sin embargo, en el sitio de español no me figura esa opción. Así que la recomendación número uno, trabajar con el portal en inglés. ¿Bien? Ahora, veamos aquí. Cuando ustedes accedan a su cuenta de Alibaba, vayan a crearse una cuenta de Alibaba, mi recomendación es que la hagan desde un ordenador o desde una computadora de escritor. Porque la diferencia de AliExpress, aquí puedes utilizar por cuenta de AliExpress, pero te van a pedir mayor información y te completas alguna encuesta con parámetros respecto a cuáles son tus preferencias de compra. No otro tipo de preferencias, sino la de compra. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es? ¿Comprador o vendedor? No, si es el comprador, persona natural, trader, es decir, un revendedor, o trabajas directo para una compañía. ¿Bien? Listo. Veamos el ejemplo de la ECH9. ¿Recuerdan la cámara que vimos hace poco? ¿Cuánto estaba en AliExpress? ¿Los de aquí? 38 dólares. ¿Bien? Ahora vamos a buscar aquí en Alibaba cuánto está costando. Es la misma cámara. Miren. Tenemos aquí desde 30 dólares, 16 dólares, 30 dólares prácticamente, el costo del producto. ¿Qué tal? ¿Más barato o no? Esto siempre y cuando compres una mayor calidad. Eso depende también. ¿De qué? Depende del proveedor. Miren. Cuando nosotros ingresemos a AliExpress, a diferencia de AliExpress, aquí sí nos piden un mod, mínimo, orden, cuota, compra mínima, una cantidad mínima del pedido que tú tienes que hacer. Aquí para que te lo dejen entre 29.90 y 31.90, tienes que pedir mínimo 300 unidades. 300 unidades. Ahora, me entiendo de 30. Así es. Tú vas a poder encontrar también publicaciones en las cuales puedes comprar desde una sola unidad. De alguna manera tienes aquí un parámetro de precios entre 15 dólares y 99 y 70 dólares. Solamente uno. Solamente uno. Desde una unidad. Este es el primer proveedor, como dices, ajá. Ahora. Miren, estamos hablando del mismo producto y que la diferencia está entre la primera y la segunda publicación. Aquí los filtros que nosotros vamos a encontrar, en teorías son es, el WorldSuprider que hace un subclar. Busquemos aquí los proveedores que son WorldSuprider. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener acá? ¿Se ven claras las letras de la página? ¿Sí? ¿Sí se ven, no? Bien. Ahora, si ustedes ven que aquí este proveedor tiene una medalla de oro. Bueno, este es el símbolo del WorldSuprider. Te dice 1YR y el de abajo te dice 4YR. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la abreviatura de años en inglés. Here se dice en inglés dos años. Este es el primer año del WorldSuprider de este proveedor. Sin embargo, este ya tiene 4 años consecutivos con esta categoría. Veamos. ¿Qué más podemos identificar? Nosotros aquí vamos a ver que también tiene el Tren Asmars, ambos proveedores. El nivel de transacción o el nivel de ventas que ha comercializado este proveedor en lo que va del año. Por ejemplo, este en los últimos 6 meses ha realizado 31 transacciones de ventas por más de 140.000 dólares. Ahora, ¿le sería más creíble comprarle a un florón con estos niveles de venta o no? Ese también es un punto con el cual ustedes van a poder evaluar a sus proveedores. Ahora, cuando lleguen al millón, no se sorprendan, ¿no? Porque existen proveedores que manejan 20.000, 20.000, 20.000, 6.000, 200.000. Entonces, considerando los niveles de venta, creo que estamos hablando de un buen proveedor si empezamos pensando comprarle a este. Ahora, nivel de transacción. Cuando ustedes vean los diamantes, ¿bien? Hacemos clic aquí sobre los diamantes. Vamos a ver también cuáles son los niveles de venta que tiene cada proveedor. Por ejemplo, si tiene 3 diamantes y medio o 2 diamantes y medio, estamos hablando que este proveedor tiene ventas que oscilan entre los 30.000 a los 100.000 dólares. Vamos a encontrar también proveedores con niveles de 5 diamantes, en los cuales ya están superando los 50 millones de dólares en ventas. Miren, este también es otro indicador del tipo de proveedor al cual nosotros estamos llegando a cotizar. Ahora, profesor, ¿usted nos estaba diciendo que hay información que es verificada por Anibaba? Sí, les voy a enseñar cómo validarla. Al costado de la cantidad de daños que tiene este proveedor como Witsublayer, está el nombre del proveedor. Shenzel, Citobesi, Tecnólogo, Incom, Incom. Bien, si hacemos clic sobre el nombre del proveedor, nos va a aparecer la siguiente información. Lo que ustedes tienen que buscar en este tipo de portales son aquellos proveedores que tienen la categoría de fabricantes o manifactureros. Ellos son los que fabrican los productos. No le están comprando a un revendedor o a un distribuidor. Bueno, ¿quién te va a poder dar la mayor cantidad de cuentos? ¿El fabricante o el revendedor? El fabricante. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora, ¿qué ha verificado? Que la fábrica efectivamente está en Guangdong, China. Lo que está con un cheque naranja es lo que ha validado ahí abajo. Ahora, entendemos también que ha sido establecida, o está creada desde el año 2015. Tiene tres años en el mercado. ¿Qué es lo que normalmente, o los principales productos que esto venden? Cámaras de acción, cámaras digitales, las aletas Smart y accesorios para algo alternativo. ¿Bien? En el último año, ¿cuánto ha sido lo que han vendido? Entre 50 a 100 millones de dólares. ¿Sí? Un engaño para ver cómo encontrar proveedores con este tipo de certificaciones. Y es más, tiene certificaciones para sus productos. Si nosotros hacemos clic sobre estas certificaciones, nos van a mandar a los certificados. Este es un certificado de cumplimiento. Este es un certificado de conformidad. El uso que se ofrece es lo que realmente funciona. El producto ha sido evaluado y se han hecho ensayos sobre las mercancías, para los cuales están dando una certificación. Es decir, está demostrando la calidad del producto. ¿Bien? Aún así, con esa información, ¿crees que tendrías algún tipo de riesgo? Sí. Y existen maneras todavía de reducirlos aún más. Y lo vamos a ver poco a poco. ¿Bien? Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí que para este proveedor, cuál es mi recomendación, ¿no? Antes de que realices una compra grande, pensando como empresario, vamos a hacer una inversión. ¿En qué? En traer una muestra del producto. A veces cuando nosotros solicitamos muestra, ¿qué le decimos? No, ¿sabes qué? No es que me va a darles porque no la voy a vender y es por lo que voy a probar. Vale. No todos los proveedores acá te van a dar muestras gratis. ¿Qué es lo que te van a ofrecer? Porque esto es lo que pasa. ¿Qué dicen? Yo te vendo la muestra a un precio o al más caro o un poco más caro de lo que está ahí. Pero si tú realmente tienes intención de comprarme a mí, cuando me hagas la compra mayor, yo te lo descuento de tu factura. Es así como a ti te enganchan con esta muestra. Y a ti como empresario te va a convenir traer esta muestra. ¿Por qué? Porque una cosa es vender por internet y otra cosa es vender con el producto robado. ¿Con cuál creen ustedes que tengan una mayor aceptación aquí en el mercado? Con el producto robado. Con el producto, claro que sí. Y es más, con esto puedes hacer hasta un estudio de mercado. Ahora, supongamos que es en la ética, ¿no? Pero es una cámara de acción. Ahora, tú traes la ética y esa es una pequeña demostración en un poco un grupo delante de un grupo de amigos en un área social, o simplemente en la calle y luego lo subes a internet. ¿Se te va a hacer más fácil de uno vender este producto? Sigo que lo estás viendo en tu cotidianidad. Siempre, siempre, vas a poder palpar, vas a poder curiociar, oye, ¿esto cómo funciona? Ah, mira, ¿cómo se abre? Oye, efectivamente, ¿no? Si estoy viendo lo que estoy grabando en la pantalla de mi celular. Vas a poder hacer pruebas de inmersión de agua también, con el otro, con el key protector de agua, entre tantas otras cosas. Y, sobre todo, tú, como empresario, vas a poder probar el producto. Si tú, conociendo la calidad del producto, determinas que es un producto de buena calidad, ¿se te va a hacer más fácil o no venderlo? Claro que sí. Vas a resaltar al máximo poder todas las cualidades de este producto. A diferencia de cuando te das cuenta que es un mal producto, ¿no? Vas a tratar de ocultar todas sus valencias. Pero, claro, es una manera válida de vender las valencias. Y, o, recuerden, no siempre la mejor alternativa de inversión al mercado es una política o una estrategia de precios bajos. Si un producto es bueno, cobra por cuanto es el producto. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Los precios que nos están dando son precios referenciales en foco. ¿El proveedor qué es lo que hacía cuando vendía en foco? ¿Hasta dónde iba? ¿Hasta dónde iba? ¿Puerto? Y lo subía al barco. ¿Cierto? ¿Quién contrataba en el embarque? El informador. Bien. Estamos hasta ahí. Si yo quisiera comprar a este proveedor, para empezar aquí no me da la opción de iniciar una orden o iniciar mi compra. Lo que a mí me permite aquí es contactar con el proveedor. ¿Bien? Lo que a mí me permite aquí no me da la opción de iniciar una orden o 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 iniciar una orden.